Contra un San Pablo que acá le metió 4, 5 jugadores Preocupa eh, a eso le debería preocupar Digo, media situación de gol, tuvo una de chilena y no mucho más, de Ferreira Pero no recuerdo otra del equipo paraguayo Y claro, llega el gol del chilenio, Terio le pone música Y acá estamos, así arrancamos Hay casos de goles en contra, de dos goles en contra de un corneón sudamericano Ay, mirá este gol en contra Olimpia, que pierde con San Pablo, mirá otra vez San Pablo San Pablo contra River, dos goles en contra Para San Pablo, ¿no? Acá Olimpia se convierte, dos goles, dos autogoles con Mauro Caballero primero y Nelson Celaya Después, ganó San Pablo 4 a 1 En un Atlético Nacional Barcelona, Copa Lealtorio 2017, va a haber dos goles en contra Sí, mirá, ahí llega el primero del equipo ecuatoriano Barre, Arriaga y hace este gol en contra Pero no va a ser el único, no va a ser el único Tiene que ser futbolista de un equipo que hacen dos goles en contra en el mismo encuentro El primero es Arriaga y el segundo es Darío Aymar En este triunfo en Colombia, Atlético Nacional Ay, 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 tocó en el primer palo, el arquero fue para otro lado Tenés este arranque de Planeta Gol con este especial bastante particular Y atención que tenemos unos especiales, de acá a las cinco Mirá este recuerdo, mirá este recuerdo Gustavo Gómez, hoy en Palmeiras Ah Va a convertir en contra Doloroso Para Atlético Mineiro En favor de Atlético Mineiro Estaba jugando Lanús, claro Y la Recopa Sudamericana, en la final La fue a buscar Marchesin Y cuando Y cuando Y claro, lo peor de todo es el segundo gol en contra No, el Ayala es insólito El segundo gol en contra es increíble Este es increíble este gol 3 a 3 estaba el partido Ya en tiempo suplementario Pero por qué por arriba Pasquini no cabecea bien Y Ayala le quiere dar la pelota A Marchesin Y le dice, ¿no me escuchás? Pero es insólito No me escuchás Marchesin que fue convocado por Caloni Para las eliminatorias sudamericanas Al igual que Martínez Punto con Papu Gómez, por ejemplo Y al igual que Muso Sí Bueno, veanle el gol de Paraguayas Ayala Increíble Víctor Ayala, vean a Marchesin ¿No me escuchás? Increíble Y con este gol Sí, pero La Nú perdió 4 a 3 contra Atlético Mineiro en la Recopa Por lo menos se reparten los errores Siempre hay dos futbolistas que se equivocan Hay un único caso de un futbolista que hizo dos goles en contra Y es este señor César Mena San José Liga de Quito Va a hacer dos goles en contra Dos goles en contra en torneo sudamericano Hablamos de sudamericana y de Copa Libertadores Ahí está César Mena Jugar de Liga de Quito Va a hacer dos goles Para San José Pero en contra Mirá, el primero de cabeza Ay, mirá el pase atrás Ay, Mena querido Que se equivoca feo, pobrecito Se lo ha des pasado aparte, eh El año pasado Mena se equivocó feo Dos goles en contra Único caso Y la verdad Si cualquiera de nosotros Se equivoca feo En un picado con amigos